En la pista principal, representando a Cuba, Harold Rodríguez. Representando a Argentina, Pascual Vitella. Gracias, Pascual Vitella, Puerto Rico. Árbitros Constantin Gritzayev de Puerto Rico y Fikra Kvalyeev de Azerbaiyán. Fenters, prepare for your part. Esgrimistas, prepare for your party. Arbitros, por favor, comiencen el combate. 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 Ángel, Bupré, Álvaro. ¡Eso! Bupré, Álvaro. Bupré, Álvaro. ¡Eso! ¡No estás haciendo todavía! ¡Ala cuaja mío al cierre! ¡Anda! ¡Ala! ¡Abre! ¡Bien, billa! ¡Ala cuaja mío al cierre! ¡Ala cuaja el 1! ¡Insusto! ¡Ale! ¡Bipré, Álvaro! ¡Bien! ¡Ale dos insultos, bebé! ¡Me estoy a salir! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! 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 La mano para abajo igual pero desde afuera ¡Gracias! El primer paso lo está haciendo un mirante, ¿ha visto? Tiene que tratar de meterle el cigito ahí para centrarle el pie ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos, que se puede! ¡Bajamos! 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 ¡Eso mismo! ¡Un poquito más ritmo! ¡Gracias! ¡Bajamos! 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 Preg, out. ¡Ojo! ¡Bien, Preg! ¡Bien, Preg! ¡Bien, Preg! ¡Ojo, Preg! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que estamos igual ahora! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos, seguimos! ¡Aplausos! ¡Vamos, seguimos! ¡Bien, Preg! ¡Vamos! ¡-¡Vamos! ¡Ale, vama! ¡Ale! ¡Ale! ¡No caigan al juego! ¡No caigan a juego! ¿Rompa la silencia? Y pasó. ¡Bien, Preg! ¡Bravo! ¡Bien, Preg! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!